Un funcionario, alto funcionario de la FAO, de las Naciones Unidas, dijo lo siguiente Debemos sentirnos orgullosos los forestales porque hemos ganado un estatus en el mundo Habían creado en el sistema de las Naciones Unidas un departamento forestal, relacionado a la parte forestal Pero la gran pregunta es ¿por qué? Por muchas razones, entre otras, la función que ustedes ya conocen es la captura del carbono El carbono cuando ocurre la fotosíntesis en el árbol, el carbono se deposita ¿dónde? En la pared, en el celulato De la forma de celulosa, hemicelulosa y lignina Entonces esa función cumplen los árboles de captura del carbono Y al capturar el carbono, ¿qué es lo que se propicia? Bajar los niveles de concentración de carbono Que las altas concentraciones generan ¿qué cosa? Incremento de la temperatura global Y eso es el cambio climático Entonces el razonamiento científico va por ahí, ¿no? De que la actividad forestal, los ecosistemas forestales cumplen una función importante Es eso, ¿no? Dos, regulación hídrica Agua, que ahora estamos viendo con el tema binacional, agua Entonces los bosques son reguladores hídricos, hidrológicos, agua Y la tercera función muy importante es la biodiversidad Donde hay bosque, hay biodiversidad Esta es la planta de la vida Oriundo de Sudáfrica En Sudáfrica lo conocen como el lechero africano El lechero africano viajó hasta Brasil Brasil se ha propagado bastante Y luego a Tucalpa Y luego en todo el Perú Pero ¿cuál es la importancia de esta especie? Que su nombre científico es Sinadium gran tijuc Sinadium sincuchus Tiene un compuesto bioquímico muy especial Color lechoso Y eso, este, diluido en un agua, por ejemplo un litro de agua, un par de gotas Que se toma como agua de tiempo y previene todo tipo de estancia Hay una cosa anecdótica que la madre Teresa de Calcuta Sanaba sus enfermos utilizando esta planta Y voy a tocar un tema sobre el área de la agricultura Que tiene que ver con los forestales ¿Por qué razón? Miren ustedes Cuando uno hace una siembra en esta zona de unos peces Lo primero que ve es que hay alrededor Encontramos arbustos, árboles Y una serie de hierbas que están ahí Aparece un momento los peces en un momento muertos ¿Qué pasó? La pregunta ¿Cuáles son las plantas Que son aquellas que sirven para Tanto la curación Esos sirven para también averiguar Qué tantos elementos Son los que afectan al ambiente en el medio acuático Y para las especies? Cuando estemos en condiciones de extraer látex Tenemos que llamar a nuestra facultad hermana A nuestra escuela hermana Para que le empiece a transformar Que como dice el doctor Que nos haga las cápsulas, los jarabes No Ojo Es en conmemoración del mes forestal nacional Entonces ¿Eso qué significa? Que el próximo año 2023 Va a ser mucho mejor Más significativo ¿Ya? Y después vamos a venir a visitar cómo va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!